Hay un vehículo Chery color ladrillo patente Una persona presuntamente alcoholizada Va manejando el vehículo con mucha dificultad Ahora va en velocidad por Las Heras en dirección Gaspar Campos Se fijó a Gaspar Campos en Italia en dirección a Balvin Una Chery Tivo, camioneta con ladrillo mecanizado Antónimo hasta abajo ¡iph 좋아요! El primero en regüenza Ñlo ¡Suscríbete!